¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Je, je! El pollito amarillito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío amarillito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 amarillito El pollito verdecito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío verdecito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 verdecito El pollito azulito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío azulito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 azulito Chip, 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 chip El pollito es rojito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío mi rojito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Choc, 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 ben pollito Choc, 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 mi rojito Choc, choc, choc El pollito narancito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío narancito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Choc, 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 ben pollito Choc, 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 narancito Choc, choc, chip, 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 chip Choc, 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 chip, 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 chip Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el sol, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el mar, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la playa, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con flotador, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito Y un tenedorzo y un salero, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito Y un tenedorzo y un salero, un azucarero La batidora y una y un espresso Taza, tetera, cuchara, cucharón Taza, tetera, cuchara, cucharón Salero, azucarero, batidora, ollas, tetera Y una salsa, una cetera, una cuchara y un cucharón Soy un salero, azucarero Soy un salero, azucarero La batidora y una y un espresso Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe naranja, bebe naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Papadero, papadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, 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 aquí Jampi, Dampi al muro subió, Jampi, Dampi al suelo cayó. Los caballitos y hombres del rey pudieron a Jampi recomponer. Jampi, Dampi al muro subió, Jampi, Dampi al suelo cayó. Los caballitos y hombres del rey pudieron a Jampi recomponer. Eh, Cleo, Cleo, me duele la mano, ay Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Eh, Cleo, Cleo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado, de no volver a tropezar Ir a donde pisas, luego a jugar Eh, Cleo, Cleo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Ay, me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado, de no volver a tropezar Mira a donde pisas, y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irme a jugar Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad Los faros del bus se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Los faros del bus se encienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pipipi Pipipi, pipipi, pipipi El claxon del bus suena pipipi Por la ciudad El motor del bus hace brum, brum, brum Brum, 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 brum Brum, brum, brum El motor del bus hace brum, brum, brum Por la ciudad Los amigos de Cupim Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los amigos de Cupim Suben y bajan Por la ciudad Los amigos en el bus dicen Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Los amigos en el bus dicen Yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Estaba el señor de un gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a los gato le ha ladrado Y a los gato le ha ladrado Don gato salió volando Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Maramia miau 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 Ahora conviene pegarlo Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramia miau 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 Siete vidas tiene un gato ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochi Panda! Las canciones de Cleo y Kukín Ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú nadando en sombrero Cucú pasó un caballero Cucú, Kukín contestaba Cucú pasó una sirena Cucú con cola y melena Cucú pasó una sirena Cucú pasó una sirena Cucú con cola y melena ¡Aaah! Cucú, Kukín contestaba Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un marinero Cucú bailando altanero Cucú, pasó marinero Cucú, bailando al tanero Cucú, cantaba la rana Cucú, cuquín contestaba Cucú, por fin se encontraron Cucú, y juntos nadaron Cucú, por fin se encontraron Y juntos nadaron Cucú, por fin se encontraron Y juntos nadaron ¡Adiós! Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba Ha. Y arriba, y arriba, y arriba del zap bisschen Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Su antipatía Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo O en el mar Un diamante De verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillas Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿qué te wipe? ¡Quimて yo! ¡Dónde está! ¡Gracias! Hermano Shark Hermano Shark Hermano Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Abuela Shark Abuela Shark ¿Tu, tu, tu, tu tereras cosas? Cangrejito, cangrejito, cangrejito Vallenita, sirenita Sirenita, sirenita Caballito, caballito Caballito, caballito Un pulpito Un pulpito Un pulpito Estrellita Estrellita Estrellita, tu, 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 estrellita ¡Gracias! ¡Te atrapé! ¡Hasta luego! Cucín y colitas tocan la sartén ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Cucín y colitas tocan la sartén! ¡Es tan genial! Cucín y colitas quieren hacer ruido ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido sin parar Cleo y Maripi están meditando ¡Om, om, om! ¡Om, om, om! Cleo y Maripi están meditando ¡Quieren paz! Cucín y colitas quieren hacer ruido ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido sin parar Tete en su cuarto con su robot ¡Cran, cran, cran! ¡Cran, cran, cran! Tete en su cuarto con su robot ¡No molestar! Cucín y colitas quieren hacer ruido ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido sin parar Pelusín el artista pinta un cuadro Brush, 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 brush Pelusín el artista pinta un cuadro Y busca inspiración Cookie y Colitas quieren jugar Sniff, 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 sniff Cookie y Colitas quieren jugar Con los demás La familia Telerín hace ruido Pum, pum, pum Pum, pum, pum La familia Telerín hace ruido Y es genial Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Pero sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda Era mía Para mi merienda Tete, me quito mi galletita Tete, me quito mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate, me quito mi galletita Tomate, me quito mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! ¡Ahhh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar En la granja de Kukin I a, i a, o Una vaca hace mu I a, i a, o Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin I a, i a, o En la granja de Kukin I a, i a, o Un pollito hace pío I a, i a, o Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados pío, pío En la granja de Kukin I a, i a, o En la granja de Kukin I a, i a, o Una oveja hace pío I a, i a, o Con un pío aquí, con un pío allá Ve aquí, pío allá, en todos lados pío En la granja de Kukin I a, i a, o En la granja de Kukin I a, i a, o Un papito hace cuac I a, i a, o Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados pío, pío En la granja de Kukin I a, i a, o I a, i a, i a, o Pero Kukin, no les pintes Que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, que está a punto de salir Pues con nosotras Sí, venga Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Relo en el bus irán Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas y el bus vienen y giran por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Playa, alberca, piscina, pileta. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar, ponte la cremita y léntete el sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial, con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta muy genial, emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. ¡Hola! 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 ¡ dietro! ¡Hola! 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 ¡ ?! ¡Hola! Cuando yo me voy a contar con mis sesiones, con mi amor y ataque bien, te llama otros margastras ! ¡Hola! prίαςas de vida y que tienes que felicitarlas, ocupar unœuflas en panas, para suprotem gut �, recuperarles con los Empres einos, donde buscarlaòng, Sommer, la clave, y poquito, enormita para laoplas, intraёнos, y... Oh, 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 oh pudieron a Jaldey recomponer Y los caballos y hombres del rey pudieron a Jaldey Recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti, Janti, el muro subió Janti, Janti, se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti de Componer Jhst Pugui, buscaba en el cielo un cordelito, un cordelito, buscaba Y un cordelito blanco y juguetón No encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito, aunque lo intentó. Entre nubes del busco, rebusco, y solo había espaldas, conejos y fresas, y al cordero no. Como el cordero no estaba, y Cupi nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van, quietas no se están. Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar, y Cupi quiere jugar, siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Cupi, llave al corderito, blanco es juguetón. Caca, 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 no aguantes la caca. Los niños mayores, siempre usan la taza. Siéntate, afí Centrez, nunca olvides el papel. Usa el agua y el jabón, límpiate con decision. Caca, 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 no aguantes la caca Las niñas mayores siempre usan la taza Siéntate, aprienta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Pipi, 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 no aguantes el pipi Los niños mayores hacen pipi así Siéntate, reláctate, quiera el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipi es natural Pipi, 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 no aguantes el pipi Las niñas mayores hacen pipi así Siéntate, relájate, quiera el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipi es natural Y vamos a jugar, ¡sí! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora, C, L, A, B, C, Canta conmigo también Bien A, B, C, D, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Y, A, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, T, U, V V, W, X Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también Y su misaraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Cleo apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusín y a Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Itzi Bitsi tropezó Y Cucín la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña por fin lo logró En la mañana me lavo la cara Me lavo la cara, me lavo la cara Con agua y jabón me lavo la cara En la mañana, en la mañana La, o, la, o, si Yo me lavo la cara, yo me lavo la cara En la mañana me peino muy bien Me peino muy bien, me peino muy bien Con peina y cepillo me peino muy bien En la mañana, en la mañana Peino, peino Yo me peino muy bien, yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar Comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar En la mañana, en la mañana Desayuno Yo quiero jugar Yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes Me lavo los dientes, me lavo los dientes Con peina y cepillo me lavo los dientes En la mañana En la mañana La, o, 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 la Vamos, vamos ¡Quiero ir al cole! ¡Quiero ir al cole! ¡Sí! ¡Sí! Cucu, cantaba la rana, cucu, debajo del agua y pasó una señora con traje de cola y pasó una señora con traje de cola Cucu, cantaba la rana, cucu, debajo del agua y pasó un marinero bailando con Cleo y pasó un marinero bailando con Cleo Cucu, cantaba la rana, cucu, debajo del agua y Cleo y Cucu, jugaban así y Cleo y Cucu, jugaban así Cucu, cantaba la rana Las ruedas del burro son girando, van girando van, girando, van las ruedas del burro son girando van, por la ciudad las puertas del bus se abren y cierran abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del bus azul girando, van girando, van girando van, las ruedas del bus azul girando van, por la ciudad los limpia para brisas hacen swiss, 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 swiss swiss, 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 swiss por la ciudad Las ruedas del bus verde girando, van girando, van girando, van las ruedas del bus verde girando, van por la ciudad los faros del bus hacen bling, 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 bling Los faros del bus hacen bling 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 por la ciudad Las ruedas del bus rosa girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus rosa girando, van por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa, lu, glu, 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 glu Agua pa, lu, glu, 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 glu Agua va ió Con jabón, lu, glu, 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 glu grandma Con jabón, lu, glu, glu, glu clinic Con jabón Oh Jajajaja M Спасибо Jame Bou Mira que esto se está en tus manos, huelen mal huelen mal, huelen mal lavatelas bien Antes de comer las manos, lavatelas bien Agua va Con jabón gluh 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 Con jabón gluh 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 glú Con jabón gluh 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 Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estas veces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa glu 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 Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las ruedas del bus se abren y cierran Por la ciudad Nos limpia para brisas Salten suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Nos limpia para brisas Salten suiz, suiz, suiz Por la cinta Los barrios del bus Se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barrios del bus Se entienden y apagan Por la cinta Y el clacón del bus Suela pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El clacón del bus Suela pip, pip, pip Por la cinta El motor del bus Se hace brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus Se hace brum, brum, brum Por la cinta La gente en el bus Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus Sube y baja Por la cinta Y en el bus Y en el bus Voa, voa, voa Voa, voa, voa Voa, voa, voa Y en el bus Llora Voa, voa, voa Por la cinta Cleo en el bus Cinta Cleo en el bus Cinta Cinta Cleo en el bus Por la cinta Todos en el bus Hacen yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Todos en el bus Hacen yo te quiero Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad. En el baño con cuchín, vamos a jugar con la esponja. Y el jabón, mucha espumarás. Frota la cara, luego la cabeza, frota aquí, frota allá, frota cara y cabeza. En el baño hay pachitos, cuac, 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 cuac. A jugar, a salpicar, a ensabonar, y a clara. En el baño de cuchín, vamos a jugar con la esponja. Y el jabón, mucha espumarás. Frota los brazos, luego el cuerpo. Frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo. En el baño hay tiburones. Ñam, 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 ñam. En el baño de cuchín, vamos a jugar con la esponja. Con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota las piernas, luego los pies. Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies. En el baño hay ránitas, crac, 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 crac. Frota aquí, frota allá, frota allá, frota allá, frota allá. ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Y Cleo y Cuquín bailaban así! ¡Y Cleo y Cuquín bailaban así! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Baila con tu cucú como hace Cuquín! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Mueve el esqueleto como hace Cleo! ¡Mueve el esqueleto como hace Cleo! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Y Cleo y Cuquín bailaban así! ¡Y Cleo y Cuquín bailaban así! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! 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 ¡Cantaba la rana ¡Y las estrellas, y las estrellas! Tan, tan, tan alta, como la luna. Tan, tan, tan alta, tan alta como tú y como yo, mi luna. Y a tomar el cohete para viajar, para viajar hacia la luna. Nos hemos dado cuenta que rota ya está, que rota ya está. Tan, tan, tan alta, como la luna. Tan, tan, tan alta, tan alta como tú y como yo, mi luna. Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna. ¡Tarán! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero dulces, ¡no, no, no! Dulces y jugosas, zanahorias. Verás, qué buenas son para ti. ¡Sí! Toma zanahorias, ¡sí, sí, sí! Quiero zanahorias y te amo a ti. ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, ¡no, no, no! Quiero gomitas, ¡no, no, no! Suave y jugoso, brócoli. Verás, qué bueno es para ti. Toma el brócoli, ¡sí, sí, sí! Quiero brócoli, ¡y te amo a ti! ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero pastel, ¡no, no, no! ¡Dulces y sabrosos frijolitos! Verás, qué buenos son para ti. Toma frijolitos, ¡sí, sí, sí! Quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, ¡no, no, no! Quiero paletas, ¡no, no, no! Suave y sabroso, champiñón. Verás, qué bueno es para ti. Toma champiñones, ¡sí, sí, sí! Quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero chocolate, ¡no, no, no! Dulces y jugosos tomatitos, ¡verás, qué buenos son para ti! Toma tomatitos, ¡sí, sí, sí! ¡Quiero tomatitos y te amo a ti! ¡Hey! 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 Por la bahía donde los pollitos pillan hay un animal que hace mu, 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 mu. Acércate y adivina cuál. Blanca es como la nieve, ¡con manchas negras viene! ¿Es una oveja? ¡No! ¿Mu? ¡Es una vaca! ¡Sí! Por la bahía. Por la bahía donde los pollitos pillan hay un animal que hace be, be, be. Acércate y adivina cuál. Su lana es muy blandita, la más suave y blanquita. ¿Es un cerdo? ¡No! ¿Ve? ¡Es una oveja! ¡Sí! Por la bahía. Por la bahía donde los pollitos pillan hay un animal que hace oin, coin, coin. Acércate y adivina cuál. Su rosa es muy bonito en el barro escondidito. ¿Es un pato? ¡No! ¿Oy? ¡Es un cerdo! ¡Sí! Por la bahía. Por la bahía donde los pollitos pillan hay un animal que hace cuac, cuac, cuac. Acércate y adivina cuál. De plumas amarillas y un pico naranjita. ¿Es una vaca? ¡No! ¿What? ¡Es un pato! ¡Sí! Por la bahía. ¡Sí! Las puertas del bus se abren y cierran abren y cierran abren y cierran las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van girando, van girando, van las ruedas del bus rojo girando van por la ciudad. Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los niños en el bus suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus azul girando van girando, van girando, van las ruedas del bus azul girando van por la ciudad. Los limpio para vistas hacen swiss, 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 swiss. Los limpia parabrisas hacen swiss, swiss, swiss Por la ciudad, sí Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van, por la ciudad Los faros del bus hacen bling, 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 bling Bling, 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 los faros del bus hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van, por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Por la ciudad La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las ruedas del bus de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las ruedas del bus de atrás La señora cucaracha, la cucaracha, va de prisa y se trompierta Se golpea la cabeza, cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las ruedas del bus de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las ruedas del bus de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las ruedas del bus de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar A A A A A A de avión Quiero volar A A A A B B B B B de bici Voy en bici B B B B C, C, C. C de cangrejo, rojo y pequeño. C, C, C. D, D, D. D de vino. D, D, D. E, E. E de elefante. Camina elefante. E, E, E. F, F, F. F de frutas. Dulce, ricas, frutas. F, 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 F. G, G, G. G de gelatina. Blandita gelatina. G, G, G. H, H, H. H de ola. Ola, ola, ola. H, 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 H. I, I, I. I de iglú. Helado y frío, iglú. I, I, I. J, 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 J. J de jirafa. Jirafa grande y alta. J, 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 J. K, K, K. K de koala. Lindo kawaii koala. K, K, K. L, 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 L. L de lagarto. Rápido lagarto. L, 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 L. M, M, M. M de monstruo. No tengas miedo. M, 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 N. N, 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 N. N de nariz. H, 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 H. N, 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 N. Oh, 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 oh. Odio oceano. Azul y grano oceano. Oh, oh, oh. Pe, pe, pe. Pe de panda. Negro y blanco panda. Pe, pe, pe. Cu, cu, cu. Cu de queso. Oloroso queso. Cu, cu, cu. R, 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 R. R de radio. Suenan mil canciones. R, 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 R. S, 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 S. S de serciente. Sh, sh, sh. S, S, S. T, T, T. T de tortuga. Muy lenta tortuga. T, T, T. U, 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 U. U de unicornio. Mágico unicornio. U, 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 U. V, V, V. V de verduras. Me gustan las verduras. V, 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 V. V, W. Walkie, talkie. Corto, cambio y cierro. V, W. X, X, X. X de silofono. Do, re, mi. X, X, X. Y, Y. Y. Y de yogur. Muy rico yogur. Y, Y y. Z, 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 Z. Z, Z, Z de zo. Cuántos animales. Z, 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 Z. Así es como salgo a pasear con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar feliz por el parque Feliz por el parque Así es como baño a mi perro con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro en el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer a mi perro de comer Así es como le doy de comer cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le ayudo a dormir a mi perro a dormir Así es como le ayudo a dormir cuando cae la noche Cuando cae la noche